Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que tengan un excelente día en el tiempo que me estén viendo. Como ya vieron, el día de hoy les traigo otras nuevas frases, nuevas reflexiones, nuevas palabras de inspiración que son básicamente para esa persona que se fue de tu lado, para ese ex, para aquella persona que quisiste y no te supo valorar y se fue. Pues bueno, empecemos. La primera dice así, lo que ya se fue, no te hace falta. Lo que ya se fue, no te hace falta. Jamás dejes que alguien te use, te dañe y te baje tu autoestima. Lo vales todo y te mereces lo mejor. Jamás dejes que alguien te use, te dañe y te baje tu autoestima. Lo vales todo y te mereces lo mejor. Márchate y cúrate la herida. La distancia a veces es la única manera de encontrar paz. Márchate y cúrate la herida. La distancia a veces es la única manera de encontrar paz. Le fallé a todos por no fallarte a ti y al final tú me fallaste. Le fallé a todos por no fallarte a ti y al final tú me fallaste. Jamás pidas perdón por ser como eres a quien no le guste tu forma de ser que se aleje de ti y punto. Es mentira que recibes lo que des, pero lo que das representa lo que eres y eso es lo que importa. Es mentira que recibes lo que das, pero lo que das representa lo que eres y eso es lo que importa. Me quedo con la tranquilidad de saber que todo lo que hice fue con buena intención. Por eso sonrío y soy feliz, porque yo nunca perdí, a mí me perdieron. Todo lo que se va, vuelve. Pero no todo lo que vuelve, encuentra lo que dejó. Todo lo que se va, vuelve. Pero no todo lo que vuelve, encuentra lo que dejó. La siguiente dice así. Muchas veces nos aferramos a lo que nos lastima por miedo a perderlo, sin darnos cuenta que esto nos roba la paz. Manténlo privado hasta que sepa que es algo estable. Aplica para todo lo que sepa que es algo estable. Aplica para todo. La antepenúltima. El tiempo nos enseña que si alguien llega a nuestras vidas es porque un propósito traía, y el que se va, se va y su misión está cumplida. El tiempo nos enseña que si alguien llega a nuestras vidas es porque un propósito traía, y el que se va, se va y su misión está cumplida. Lo bueno se conserva y lo malo se olvida. La última, unos vienen, otros se van, otros siempre estarán, unos vienen y otros se van, otros siempre estarán. Pues bueno amigos, esto ha sido todo. Espero y de verdad les haya gustado tanto como a mí. La verdad son frases que se van recolectando en la semana, pero como yo no había subido videos la semana pasada, pues junté las más importantes que creí yo. Pues bueno amigos, yo me despido. Espero te suscribas, le des like. Y pues nada, yo los veo en otro nuevo día. Chao, chao.